Bueno, Matías, fuiste elegido la figura Motomel, felicitaciones. En una jornada, en una fecha, me imagino, para todo futbolista muy especial, lograron la victoria sobre el final. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Como vos lo decís, la verdad, una jornada muy especial. Perder al Diego fue algo muy duro para todos. Pienso que este partido, esta fecha no se tendría que haber jugado. Pero bueno, también sabemos que por los tiempos, por ahí ya después nos llegamos, se acerca mucho ya para la fiesta. Pero bueno, muy feliz por el triunfo y en especial por los goles, que obviamente siempre es lindo convertir. Como siempre, se lo digo a mi compañero y más que nada a los más jóvenes, el tiempo que te dé el técnico hay que aprovecharlo. Y bueno, por suerte hoy lo pude aprovechar y ayudar a mis compañeros. Lo aprovechaste de gran manera con dos goles y un penal que nos hizo recordar al de Diego contra Italia. No sé si lo pensaste en algún momento, esas definiciones muy clásicas de Diego, de soltarla contra el palo. Rápidamente se nos vino ese penal. No, no, bueno, la verdad, pateo así, hace mucho tiempo que vengo pateando así. En los entrenamientos también lo hago y bueno, por suerte hoy pudo entrar para empatar el partido. Y bueno, por suerte sobre el final nos pudimos ganar para seguir en lo más alto de la tabla, que es lo que nos propusimos cuando arrancó el torneo. Tenés 36. ¿Qué viste? ¿El Mundial de Italia? Sí, sí, el de Italia, sí. ¿El de Italia lo recordás? Sí, bueno, obviamente, después miré todos los videos del Diego, tuve la suerte de hablar con él. Cuando fue a México a Dorados, tuve la suerte de hablar con él un buen tiempo. Tengo un video muy lindo que me mandó, que lo tengo guardado. Para mí es algo muy importante, a pesar de las palabras que me dijo y todo, es algo muy lindo. Y bueno, la verdad fue, como te dije antes, una pérdida muy dura para todos, porque yo creo que el Diego significaba mucho para nosotros. Y volviendo a Atlético Tucumán, puntaje ideal, 5 de 5, son el gran equipo. Hay que asumir que son el gran candidato o son el mejor equipo de la competencia, no está mal. Bueno, la verdad somos hoy, por el puntaje que tenemos, el mejor equipo de los cuatro, ¿no? Sabemos que hay equipos muy difíciles, la verdad es un torneo muy raro, porque se juega después de tanto tiempo, nosotros llegamos con un solo amistoso, y por suerte, bueno, hoy estamos en lo más alto de la tabla, pero todavía falta mucho recorrido. Un abrazo grande, felicitaciones. Bueno, gracias, dejá de mandar un saludo a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Matías Salustiz ha elegido la figura Motomel de la noche.